Desde el viernes anterior, los brigadistas trabajan para apagar varios incendios forestales en el territorio indígena de Ujarrás, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Así se dio a conocer por medio de la página en Facebook del medio de la zona Brunca TV Digital. Informaron que el primer incendio el viernes anterior fue en la cuenca del río Ceibo, y el sábado se pudo controlar en pendientes muy fuertes y el terreno inestable. El mismo sábado se les informó de otro incendio en las sabanas conocidas como Los Villanueva. Se intervino desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. El sábado, mientras controlaban este incendio, se dio la alerta de otro en las sabanas Oca, por lo que se dio ingreso el domingo. En este último aún está sin controlar por los fuertes vientos de la topografía y la falta de agua y campamentos para ingresar más personas. Además, es un terreno peligroso para inexpertos o de poca condición física, según informaron los representantes del SIGNAC que se encuentran coordinando esta emergencia. Las brigadas que atienden son Brigada Dualgo Quima O'Harrás, Brigada AVE de Salite, Brigada de Buenos Aires, también personal del SINAC y ya ingresaron los bomberos. De momento se sigue trabajando en el sector Oca con la esperanza de poder controlar el incendio y así asegurar que no ingrese al área protegida del Parque Internacional La Amistad. de la Ciudad 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 de